De la Cruz levanta el envío, Ronald, cabezazo, rebota y está offside, gol. Gol, Matías Olivera, gol, Olivera, gol, Uruguayo, Matías Olivera. Gran envío del Nico de la Cruz, se elevó como los dioses, Ronald. Cabeció bárbaro, pero encontró una gran reacción de Turner y en el rebote, Matías Olivera la mandó a guardar para que Uruguay, en 18 del complemento, abra la cuenta. Veremos si el bar confirma del momento del Uruguay no cero. Espectacular el centro por donde cayó, notable cabezazo de Araujo, como ganó. Y Olivera entró al rebote, solo la mandó para adentro, habrá que ver qué dice el bar. El centro de la Cruz fue excepcional, para el punto justo donde ingresaban los hombres uruguayos, conecta Ronald Araujo, genera una gran tapada de Turner y el rebote corto. Lo encuentra Maximiliano Olivera, Matías Olivera, para mandarla al fondo de las redes, para abrir el partido, posición dudosa, pero en línea lo habilitó. Veremos qué dice el bar, en principio Uruguay está ganando 1 a 0. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. ¡Gracias por ver el video!